Todos los equipos cuando vienen aquí se refuerzan un poco en defensa y toman precauciones cuando estábamos a 7 puntos del cuarto puesto y cuando estábamos ahora. Yo creo que todos los equipos vienen y nos respetan y ya no me han ganado la primera. Y ellos ya vienen con la mentalidad y con la idea de que tienen que correr mucho, que tienen que trabajar mucho y bueno, esto es algo que nosotros también lo tenemos que tener presente. Y aquí ahora mismo la posibilidad que nosotros tenemos, que nos la hemos ganado nosotros, de poder echar mano a otros equipos, a otras posibilidades con estos 3 puntos para nosotros es uno de los más importantes desde que yo he llegado aquí. Precisamente porque tendría hincapié a involucrar a los más equipos en la misma tónica que nosotros. Antes estábamos muy atrás y ahora si ganamos este partido tendríamos otras posibilidades. ¿Qué vas a recuperar a Masu y a Pandiani para jugar mañana? Sí, sí, sí. Creo que Pandiani y Masu, pues ahora mismo Masu necesita a un jugador que esté ahí de media punta y él arriba pues tiene velocidad, tiene desmarque y esperemos que también nos aporte un poco más de vuelta. ¿Será importante que estén acertados para enfrentarse a un Lumancia que entra muy defensivo? Quizás no. Bueno, esto es la teoría, luego ya veremos la práctica. Está claro es que tienen jugadores que también han estado aquí, que tienen una motivación, que acaban de cambiar de entrenador y que su entrenador pues ya les está avisando del primer día las dificultades que van a tener. Entonces no van a salir, pero vamos, yo creo que el Lumancia ha salido todos estos partidos que ha jugado últimamente, ha salido y a pesar de perder en algunos partidos pues ha jugado con mucho ritmo, ha jugado también los 90 minutos al 100%. Entonces cada uno tenemos nuestras posibilidades y yo no espero menos, yo no esperaba menos ahora con el cambio de entrada con Pacheta ni antes con Cresc. En realidad aquí va a ser un partido pues tanto para ellos como para nosotros difícil por la situación que estamos y la posición que podemos coger.